Estimados amigos, muchas gracias nuevamente por estar Sintonizados con nosotros a través de nuestros videos En esta ocasión quisiera tratar con ustedes Perdón, un tema muy importante que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo Y sobre su condición frente al Padre, frente a Dios Padre O el Dios Padre de todos, que es Yahweh Y es que mucho se ha hablado que Jesús es la segunda persona de la Trinidad Eco eterno, consustancial, con el Padre Que es igualmente Dios, Dios Todopoderoso, Eterno, etc. Pero cuando uno examina las Escrituras con cuidado Uno encuentra pues que Jesús cuando viene a la Tierra Viene o nace en la Tierra porque en realidad Él nace de María Y es enviado por el Padre Y esto no significa necesariamente que vino del cielo Ya que también en Juan 1.6 se nos dice que Juan el Bautista fue enviado de Dios Así es que ser enviado de Dios no significa necesariamente que uno haya venido del cielo Por si acaso Pero aquí vemos que Jesús es un enviado de Dios Como lo fue también Juan el Bautista Y que Él vino, apareció, nació de María Y nace un hombre, un pleno hombre No obstante hay muchos que creen que Jesús era Dios y hombre Mitad Dios o mitad hombre o algo así Por tanto en realidad Jesús si hubiese sido un Dios hombre Él hubiera sido más que Adán Más que el primer Adán No sería un segundo Adán Porque un segundo Adán tendría que ser un hombre perfecto que reemplace al primer Adán Si es Dios hombre ya no puede ser un segundo Adán Porque Adán, el primer Adán que pecó, no era Dios hombre El segundo Adán, que es Jesús Tenía que ser tan hombre como lo fue también Adán No podría ser Dios hombre porque ella estaría sacándole ventaja al primer Adán Y por otro lado, si Él era Dios y hombre Cuando Él era tentado en su humanidad Su divinidad podría haberlo protegido ante cualquier amenaza contra su naturaleza humana Entonces Él tenía, como decirlo así, un escudo protector en su naturaleza divina Por tanto resulta un poco confuso esto de que Jesús en la tierra era Dios y hombre a la vez Sabemos que Jesús se despojó de todos sus derechos De su supuesta dignidad, gloria que había, entre comillas, tenido con el Padre Y vino al mundo, es decir, fue enviado al mundo a través del nacimiento de María Como hombre, como hombre pleno Y viene pues a cumplir la misión del Padre que es redimir al hombre Ser el sustituto del primer Adán y redimir a la humanidad Y convertirse en el Padre de todos los redimidos, el Padre Adánico, vamos a decir así El nuevo Adán, el nuevo Padre Adán Que reemplaza al primero de la era venidera, de la era del rey Pero, ¿qué es lo que pasa con Jesús? Cuando Jesús viene, era un pleno hombre Y así lo reconoce el mismo apóstol Pablo Él dice que es Jesucristo hombre En 1 Timoteo 2.5 Jesucristo hombre Ahora bien El apóstol Pablo dice En En el libro de los romanos Capítulo 2 Y versículos 6 al 10 Lo siguiente Y tomen ustedes nota lo que él dice Dice El cual Pagará a cada uno conforme a sus obras Pide eterna a los que Perseverando en bienhacer Buscan gloria y honra e inmortalidad Pero ira y enojo A los que son contenciosos Y no obedecen la verdad Sino que Obedecen a la injusticia Tribulación y angustia Sobre todo al ser humano Que hace lo malo Al judío primeramente Y También al griego Pero gloria y honra y paz A todo el que hace lo bueno Al judío primeramente Y también al griego Noten ustedes Estimados amigos Que según Pablo Los que perseveran en el bienhacer Recibirán de Dios La gloria y la honra A los que venzan En esta vida En esta vida de pruebas Por lo tanto Nosotros estamos llamados A trabajar Para nuestra salvación Y hacer el bien A todos Para merecer nuestra glorificación Y honra Cuando el Señor Regrese en persona a la tierra Ahora Es interesante notar Que el mismo Señor Jesucristo Recibió Su gloria Por sus méritos propios Una de las cosas Que todo creyente Debe entender Es que Jesús también Se hizo Merecedor Pues De la gloria Y la honra Por haber Justamente sido Obediente Hasta la muerte O sea Jesús se ganó Su puesto de primacía Y de gloria Por sus padecimientos Y esto Usted debe entenderlo Perfectamente Estimado amigo Porque Él también Hizo lo suyo O sea Jesús hizo lo suyo Para ser honrado Y glorificado Por Dios Por eso Dice Dicen las escrituras Sobre Jesucristo Lo siguiente Tomen nota Y esto lo van a leer Ustedes en Hebreos 2.9 Y tomen nota Estos pasajes A Jesús Coronado De gloria Y de honra A causa Del padecimiento De la muerte Él Entonces Jesús Fue coronado De gloria Y de honra A causa Del padecimiento De la muerte O sea A causa De esos Padecimientos De la muerte Y haber Sido obediente Hasta su muerte Él Fue coronado De gloria Y honra En el cielo Luego Si ustedes van A Filipenses 2.8 y 9 Dice que Estando Jesús En la condición De hombre Que era hombre Pleno Se humilló A sí mismo Haciendo su obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Por lo cual Dice el versículo Dice Dice acá El apóstol Pablo Por lo cual O sea Por su obediencia Hasta la muerte Y muerte de cruz Dios También Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Que es sobre todo El hombre Cuando ocurrió Esta exaltación Indudablemente Jesús Muere Y Él Es luego Este Glorificado Exaltado Hasta lo máximo En el cielo Cuando Él Regresa Al cielo Pero Indudablemente Empieza Esta glorificación Cuando Él Resucita Glorioso De la muerte Y es Llevado Después Al padre O se va Al padre Y regresa Al padre Para Recibir Luego Un reino Según Vemos en Daniel Capítulo 7 Cuando Es llevado Este Este hijo De hombre Frente al anciano De días Y Cuando Él fue Resucitado Cuando Él fue Glorificado Y llevado Al cielo Para Presentarse Ante Dios Y ser Pues Digamos Ser Presentado Frente al padre Y el padre Le da Gloria Y reino Y reino Para Que Lo tome En su Debido Momento Cuando Revese La tierra Por eso Dice Apocalipsis 5 12 Porque Este Cordero Lo que fue Inmolado Es digno De Tomar Dice El poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza No dice Digno De retomar Porque Lógicamente Él nunca Jesús Nunca Tuvo No siempre Tuvo Poder Riquezas Llegó un momento Que lo obtuvo Y Esto fue Cuando Él Fue Inmolado Cuando fue Veniente Hasta la muerte Y fue Digno De tomar El poder Y las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra Y la gloria Y la alabanza O sea Este Jesús Resucitado Glorioso Que asciende Al padre No Se transforma En el Segundo Dios O el hijo O el dios hijo No dice que Él retoma Su Posición De dios Y deja Su humanidad En la tierra O se desprende Su humanidad No Sino que Regresa Al padre Como Un hombre Un hombre Resultado Glorioso Inmortal A quien se le ha dado Este El rey Y se le da El poder Y la honra Y la gloria Por justamente Haber vencido En su Misión En la tierra Y haber sido Exitoso En su Desempeño Como mensajero Y como salvador Entonces Lo curioso En el caso Acá Es que Nuestro señor Jesús No regresa Va al cielo Mejor dicho Como Ya un Dios El segundo Dios de la trinidad El Dios Hijo Supuestamente El Dios Hijo Sino que Regresa El mismo Jesús Hombre Glorificado Y por eso El apóstol Pablo En el primer Timoteo 2.5 Dice Que Tenemos Su Sobre Vendedor De Dios Hombre Que es Jesucristo Hombre Y él Lo llama Jesucristo Hombre Y ya estaba En el cielo O sea Es un Hombre Glorificado No es Un ser Divino Un segundo Una segunda Persona De la trinidad Sino que Sigue siendo Un humano Pero glorificado Un humano Inmortal Y que Como tal Está sentado A la diestra Del padre No A su diestra El asunto Es este Que Jesús El hijo Demostró ser Fiel Y obediente A la muerte Y Al ascender Al cielo Él No se Transforma En la segunda Persona En la trinidad Sino que Sigue siendo Ese mismo Hombre Que fue Ascendido A los cielos Inmortal Visible Palpable Con brazos Con la cabeza Piernas Etcétera Y que Fue Arriba Justamente Presentado Ante el anciano De día Según Daniel 7 Que le fue Da dominio Gloria Y reino No es cierto Esto fue lo que Ocurrió Con Jesús No dice En ninguna parte Que él Dejó su parte Humana Porque ya No la necesitaba Ya que había Cumplido su Miso Para retomar Su condición Divina No dice eso Su condición De Dios Hijo La segunda Persona Supuestamente Eterna De la eternidad Y aquí Tenemos pues Que este Hijo De Dios Está Con el Padre Está en su Presencia Como un Humano Como un Hombre Pero Inmortal Glorificado Y De esa Forma Él También Va A tener Que venir O volver A la tierra Para presentarse Ante nosotros Y entonces Los que son De él Recibirán Esa misma Naturaleza Divina Como llama El apóstol Pedro De recibir La naturaleza Divina Y la naturaleza Inmortal No Convertirnos En Dioses Necesariamente Sino Convertirnos En seres Inmortales Con la naturaleza Divina Con la naturaleza Que tiene Dios De no morir Entonces Estaremos Así Para siempre Con el Señor Y con su Hijo Ahora bien Algunos Dirán Bueno Pero Jesús Estando En el cielo Antes de venir Como hombre Él Era la segunda Persona De la Trinidad La segunda Persona Eterna Y el problema Con esto Es que Como puede Un hijo Ser eterno Con el Padre Es decir Como puede Un hijo Tener la misma edad Que su Padre Yo tengo 61 años Y si mi Padre Estuviera vivo Tendría Casi 90 Jamás Jamás Podría yo Tener la misma edad De mi Padre Por la lógica La razón Lo dice Porque yo Me originé De él De igual manera Jesús Se originó Del Padre Y vino A existir En un momento Dado Por lo tanto Nunca podemos Igualar Al hijo Con el Padre En cuanto a A edad Entre comillas Que los dos Supuestamente Son eternos Jesús Tuvo Un principio Ahora Algunos dicen Bueno Jesús Tuvo Con Dios Este Gloria Antes Que el mundo Fuese Y esto Lo dice El mismo Jesús Cuando dice Ahora pues Padre Glorificame Tú al lado Tuyo Con aquella Gloria Que tuve Contigo Antes Que el mundo Fuese Actualmente Acá Estamos viendo Este A un Supuesto Señor Jesús Que Resistía En el cielo Con el Padre Y que tenía Gloria Juntamente Con el Padre Sin embargo Nosotros estamos Viendo también En Daniel Capítulo 7 Versículos 13 y 14 Que dice Miraba yo En la visión De la noche Y aquí Con las nubes Del cielo Venía uno Como hijo De hombre Que vino Hasta el anciano De días Y le hicieron Acercarse Adelante Y le fue Da dominio Gloria Y reino Entonces Aquí tenemos A Jesús Que recibe En un momento Dado Esa gloria Y que por supuesto Este No No es Antes de la Fundación Del mundo Sino que es Una gloria Que recibe Después de haber Resucitado Y haberse presentado Ante el Padre Como una persona Merecedora De gloria Pero entonces Una pregunta ¿Qué significa Entonces que él Tuvo gloria Antes de la fundación Del mundo La gloria Que tuve contigo Antes que el mundo Fuese Me pregunto Bueno En realidad Nosotros tenemos Que entender Que También Los discípulos Recibieron Gloria Sin tenerla O sea Jesús dice La gloria Que me diste Yo les he dado Para que sean Uno Así como nosotros Somos uno O sea Los discípulos También recibieron Gloria La gloria Que recibió Jesús del Padre Y se los ha dado A Jesús A su iglesia Normalmente La iglesia No está ahora Glorificada Ninguno De los miembros De la iglesia Tiene gloria O está reinando Con Jesús En su gloria En la gloria De su reino Pero ya Lo han recibido Han recibido Esa gloria De cada uno De sus seguidores Anticipadamente Sin que en realidad Lo tengan Igual Jesús Recibe La gloria Que Dios Le había dado De la fundación Del mundo Como un proyecto De Dios De darle A su hijo Al vencedor La gloria La visión Anticipada Una gloria Anticipada ¿No? Como también Nosotros recibimos Una gloria Anticipada Pero que no es En realidad así No tenemos Todavía la gloria Ahora También se nos dice Que Jesús Fue inmolado Desde antes De la fundación Del mundo ¿No? Esto lo dice También en Apocalipsis Que Él fue Inmolado ¿No? Dice esto En Apocalipsis 13 8 Del cordero Que fue inmolado Desde el principio Del mundo Actualmente Tenemos que entender Que este cordero Nuestro Señor Jesús Jamás fue inmolado Desde el principio Del mundo Si no Hace dos mil años ¿No? Y este Y este cordero Y este cordero Ante Digamos Ante Dios Ya había sido Inmolado Desde el principio Del mundo Pero por eso Tenemos que entender La forma De hablar De ciertas partes De la forma Como El sentido Que tienen Ciertos versículos En el contexto O en el contexto Hebreo ¿No? En el hebraísmo Que se llama El hebraísmo O son Pensamientos Hebraicos ¿No? Que hablan De cosas futuras Como si fueran Ya presentes ¿No? Así es que En este caso Tenemos Que el cordero Que fue inmolado Desde el principio Del mundo Lo cual No es así Sino que fue inmolado Después Pero en La forma De expresar Estos versículos La forma De expresar Estos versículos Las cosas Hay que entenderlas Con la lógica Con la razón Igualmente Jesús pues Como repito Dice La gloria Que tuve contigo Antes que fuese El mundo Es simplemente En cuanto A la gloria Que para Dios Ya tenía Jesús Y que iba a obtener Lógicamente Cuando Él Fuese Resultado Y fuese Constituido Señor y Cristo Y le fuera Dado Dominio Gloria Y reino Eso sería Una glorificación Futura En realidad Por eso Cuando seguimos Investigando Las escrituras Nos damos cuenta Que nosotros También hemos sido Glorificados Pero aún no Si pero no O sea Que Dios Habla de cosas Que no son Como si Fuesen Por eso En cuanto A nuestro Señor Jesús Tenemos que ver Si en realidad Él existió O preexistió En el cielo Como un Ser Divino La llamada Segunda Persona De la Trinidad O no Si es que Realmente Él Se despojó De su divinidad Y vino a morir Como hombre Y si realmente Él Resucitó Para retomar Esa divinidad O no O permaneció Siendo Un hombre Pero un hombre Inmortal Ahora bien También quiero Citarles A ustedes Algunos Hechos Que son importantes Y es que Muchas personas No se dan cuenta Que Juan El Bautista Fue Realmente Un envidado De Dios Y eso Como dije Al principio No significa Que Juan Realmente Vino Del cielo Y que Y que Bueno Fue enviado De Dios Del cielo Quien sabe Como Una especie De ángel O una especie De Dios Y se hizo Hombre Que fue enviado En sentido De que Dios Lo escogió Para él Ser un precursor De su hijo Así como también El Señor Escogió A este Jesús Su hijo Amado Para que Nacera de María Y se presentara Al mundo Para anunciar Las buenas nuevas Del reino Por lo tanto Estimados amigos Tenemos que Pensar Que es Jesús Ahora Es La segunda Persona De Trinidad Que ya Ha retomado Hace dos mil años Su naturaleza De Dios O sigue siendo Un humano Un humano Que Está En el cielo En una condición De Un ser Inmortal Como es Evidente Por lo que se ve En estos versículos Que sigue Permaneciendo Siendo Hombre Inmortal Esta es una Cuestión Que muy pocas veces Me han podido Refutar Y no saben Que decirme Y por otro lado Cuando uno va A Apocalipsis Capítulo 1 Que cosa Uno encuentra ahí Revelación De Jesucristo Que Dios le dio Juan Apocalipsis 1 1 Revelación De Jesucristo Que Dios le dio Es decir Dios Le sigue Revelando A Jesús En el cielo Cosas que Hasta ese momento Él no sabía Porque Si él fuera Realmente Dios Con las mismas Facultades Que el Padre Celestial De saberlo todo No tendría por qué Seguir recibiendo Revelaciones Pero dice Revelación De Jesucristo Que Dios le dio En otro pasaje De Apocalipsis Este Si ustedes Se toman la molestia De leerlo Van a ver En Apocalipsis Este Capítulo 3 Me parece Jesús Se dirige Al Padre Llamándolo Mi Dios Cuatro veces ¿No? Le haré Columna en el templo De mi Dios De leer el nombre De mi Dios Etcétera Es decir ¿Cómo puede Un Jesús Ya glorificado Que ya está En el cielo Seguir llamando A su Padre Como mi Dios O sea Hay un Un Dios Hijo La segunda persona De la Trinidad Que tiene también Su Dios Por eso En Apocalipsis 3 12 Dice Al que venciere Yo lo haré Columna En el templo De mi Dios Y nunca más Saldrá de allí Y que dice Y escribiré Sobre el nombre De mi Dios Y el nombre De la ciudad De mi Dios La Nueva Jerusalén La cual desciende Del cielo De mi Dios Y mi nombre nuevo Vean ustedes Pues En un poquito De sentido común Si Jesús Ha retomado Su naturaleza divina De Dios Como la segunda Persona De la Trinidad ¿Por qué Sigue Jesús Ya en el cielo Llamando A su Padre Como mi Dios En la tierra En la tierra Él decía Subo mi Padre A vuestro Padre A mi Dios Y a vuestro Dios Lo decía Como hombre Lo decía Mi Dios Y están diciendo Y siendo también Mi Dios Ese mismo hombre Ya glorificado Inmortal Que sigue llamando A Dios Padre Al Padre Como su Dios Porque él sigue siendo Hombre Aunque inmortal Y este es otro problema Que tienen los trinitarios Para poder Para poder resolverlo Con sensatez Por eso yo les digo A ustedes Hay algunos Que creen Que yo soy Pues un unitario Que estoy fuera de foco Pero yo también veo En los trinitarios Que están sosteniendo Una doctrina Que también tienen Sus dificultades Y grandes dificultades Para poder aceptarla Porque cuando yo les pregunto ¿Por qué Jesús Estado ya en el cielo Recibe revelaciones Todavía de su Padre Si ya está En la condición de Dios Y por qué llama A su Padre Dios Mi Dios Si él también es Dios ¿Puede un Dios Tener su Dios? ¿Puede la segunda Persona de la Trinidad Tener su Dios? Y ahí hay un problema Que deben resolver Los trinitarios Por lo tanto La pregunta Fundamental Es esta A ustedes les digo Esta pregunta Se las hago ¿Qué es Jesús En el cielo? ¿La segunda Persona divina De Trinidad? ¿O es el Hombre glorificado Que ha sido Exaltado hasta lo sumo Que está Ahora Al lado derecho Del Padre Sentado A su diestra Pero Que sigue siendo El hombre Que ascendió Y se fue Con un cuerpo Con brazos Con piernas ¿No? Pero que es inmortal ¿Qué es entonces Jesús? ¿Es un Hombre inmortal En el cielo O es la segunda Persona de la Trinidad Un Dios pleno Un Dios Puro Digamos así Y ahí Entramos A otro problema Pues no Porque no hay Forma De demostrar Que Jesús Ahora En el cielo Es la segunda Persona De la Trinidad Que es el Segundo Digamos Es una persona Divina ¿No? El segundo Lo que no le gusta Que le llaman así El segundo Dios ¿No? Dentro de la Trinidad Y entonces Hay que investigar Bien este asunto Si nosotros Llegamos a la conclusión De que es Nuestro mediador Jesucristo Hombre Como dice Pablo Entonces Él es un hombre Aunque inmortal Es un hombre Que tiene inmortalidad Que está En el cielo Un humano Inmortal Que puede Ver a Dios Al Padre Cara a cara Sin tener que morir Y por eso También El Rey David Esperaba el momento De su resurrección Para ver La forma de Dios Para estar Junto con Jesús En la presencia Del único Dios Verdadero Que es el Padre Jesús fue bien claro Al decir Y no lo entienden Los Trinitarios Juan 17 3 Y esta es La vida eterna Que te conocen A ti Único Dios Verdadero Y a Jesucristo Que tú has enviado Si esto No lo entienden Ustedes Que es tan simple Hasta un niño De 5 años Lo puede entender Jesús dice Que solamente Su Padre Es el único Dios verdadero El único Nomás Y él es Su Hijo El enviado Y por otro lado El apóstol Pablo En 1 Corintios Capítulo 8 4 6 Dice Para nosotros Sin embargo O sea los cristianos Solamente hay un Dios El Padre Y un Señor Mesías Jesucristo Entendiendo bien esto Podemos Aceptar El hecho De que Jesús Está en el cielo No como Un segundo Dios O la segunda persona De la Trinidad Sino como Un hombre glorificado El primogénito De Dios El El hijo Mayor de Dios Y que nosotros También Obtendremos Esos mismos Vamos a decir Beneficios Al resucitar A la semejanza De Jesús Y poder estar Frente a Dios El único Dios Con la misma naturaleza Que ahora Jesús tiene En la presencia De Padre De un hombre Perfecto Inmortal Que puede ver A Dios Cara a cara Porque fue Un hombre Justo Y santo Eso es todo Y por eso Nosotros creemos Que Jesús Fue un hombre Plenamente No un Dios Hombre en la tierra Como dicen los trinitarios Porque esto haría Digamos A Jesús Más que Adán En ese aspecto Porque si él Reemplaza el primer Adán Tendría que reemplazarlo Digamos Plenamente Como hombre Y él tendría que haber sido Hombre pleno No Dios y hombre Y para nosotros Que somos plenamente hombres Sería más difícil Aún poder Imitar O seguir A una persona Que tiene dos naturalezas En una Que es Dios Y hombre a la vez Para poder imitarlo A él Él tendría Que ser O tuvo que ser Plenamente hombre Plenamente hombre Y que fue tentado En todo Como somos tentados Nosotros Pero saliendo Victorioso No Este Escudándose en su naturaleza Divina Para Vencer la tentación Sino Confiando en el Padre Confiando en su Padre Y cuando él Resucita a Lázaro No Recurre a su naturaleza Divina Para poder Resucitarlo Sino Que ora al Padre Y después que resucita a Lázaro Le dice Gracias Señor Por haberme escuchado O sea Él Acude al Padre Para Esta Para poder Para poder Hacer este Milagro de resurrección Y le agradece al Padre Porque Hizo posible Esa Resurrección Y le agradece al Padre